Hola amigos del canal, para estudiar matemática, física y química, con quien les habla, con Ricardo. Bueno, vamos a intentar resolver un límite. El límite cuando x tiende a 0 de esta expresión que es 3 menos x, todo multiplicado por 3, eso restado 9, sobre x. Bueno, cuestión importante, cuando te hablamos del límite, cuando x tiende a 0, tomalo así, x tiende a 0. Nadie dice que x valga 0, x tiende a 0, quiere decir que x es el número más parecido que te puedas imaginar al 0, pero no es 0. Fíjate, si x tiende a 0, o sea, es recontra parecido al 0, 3 menos x tiende a dónde? A 3. Claro, porque a 3 le estamos restando un número que es casi 0, así que 3 menos x tiende a 3. Por 3, 9, restado 9, el numerador tiende a 0. Ojo, no vale 0, tiende a 0. Bien, el denominador, como x tiende a 0, el denominador tiende a 0. Bien, ahí tenemos lo que llamamos una indeterminación. Bueno, ¿por qué indeterminación? Porque dos números extremadamente cercanos al 0 dividido, la verdad, no tenemos la menor idea de cuánto puede dar el resultado. Puede dar un número parecido a 0, puede dar un número gigantesco, bueno, en fin. Es una indeterminación. Y hay que tratar de salvarla. A ver si podemos. Vamos a tratar de factorizar el numerador, porque el denominador ya está, no hay nada que hacer, es x, ¿no? Vamos a tratar de factorizarla. Te recomiendo una cosa, en el canal, en la lista de reproducción podés ver factorización de polinomios en la lista de reproducción de polinomios, ¿eh? Y ahí, por ahí, tener un poquito más de práctica con esto. Bueno, a ver, aquí, gente linda, como yo lo veo, vamos a tener que hacer distributiva, primero 3 por 3, 9, y después 3 por menos x, menos 3x. Todo esto, menos 9. Fijate cómo, haciendo la distributiva, desarmé el paréntesis, porque ahí cumplí con la multiplicación. 3 por 3, 9. 3 por menos x, menos 3x. Apa, 9 menos 9. Acá hay una resta que da 0, ¿eh? 9 menos 9, yo ya te lo voy cancelando, porque esa resta da 0. Entonces nos quedó el límite, cuando x tiende a 0, de menos 3x sobre x. Ahora, como x no vale 0, sino que tiende a 0, yo puedo tranquilamente simplificar x con x. Porque no podés simplificar 0 con 0, pero sí. Acá es que tenemos dos números iguales, extremadamente cercanos al 0, pero son dos números iguales distintos de 0, y se pueden simplificar. Ahora, una vez que estaban simplificados, ¿qué nos quedó? Límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De menos 3. Y bueno, ¿eso cuánto da? Y, chicos, da menos 3. Y ahí tenemos el límite resuelto. Dudas, preguntas y consultas al Facebook. Búscame, 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 que me vas a encontrar en el Facebook MFQ Ricardo, y te voy a atender todas las dudas y consultas que tengas. Chau, chau, nos vemos en la próxima.